¿Cómo se está en la salud? Y vamos a tocar un tema muy sensible para la gente y que preocupa mucho a la gente. Uno que es más distante y algunos que son más cercanos. Estamos con el titular del Rawson, el doctor Miguel Díaz. ¿Cómo le va? Buen estado. Estar a cargo de un hospital y usted es infectólogo y se viene hablando mucho de enfermedades infectocontagiosas en los últimos tiempos. Algunas que tienen que ver con lo extremadamente local, diría, y otras que son fenómenos internacionales que preocupan a todo el mundo. El coronavirus es un término que asusta. Recién tuve oportunidad de hablar con una persona que viene del sudeste asiático sin ningún tipo de control. ¿Hay controles? ¿No hay controles? ¿Cómo es eso? Me dicen, yo salí de Asia y llegué a Buenos Aires y nadie me dijo nada. Sí, en realidad hay una, lo que se denomina definición de caso de coronavirus, que es la persona que ha estado en zona de circulación activa del virus, esto es hoy la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan en China, y algunas otras localidades de China, es decir, donde el virus se ha demostrado que circula activamente. Esa persona, ante síntomas respiratorios o contactos con personas que han tenido el virus, deben consultar a un centro de salud ante los síntomas. Si no reúne estas condiciones, esta persona no estaría en contacto con el virus. Por otra parte, hay que tener en cuenta que uno debe estar alerta con respecto al coronavirus, pero no crear pánico. Nosotros estamos hablando de una población de más de mil millones de habitantes en China, donde el número de casos, si uno lo saca proporcionalmente, son menos de 50 mil hoy, de manera que afecta a una porción pequeña de la población de China, con una mortalidad que es similar al de cualquier gripe transmitida por virus. Claro. ¿En la Argentina no hay de qué preocuparse de momento con esto? Por ahora no. Nosotros tenemos algunas cosas a favor, que es la estación que estamos cursando, que es estival. Poca aglomeración de gente en lugares cerrados, no hay clases, recién ahora van a comenzar las clases. De manera que nosotros, vuelvo a repetir, estamos alerta, tenemos preparado todo el sistema de salud para una contingencia que tenga que ver con el coronavirus, asistencia de estos pacientes, pero tenemos otras preocupaciones sanitarias que, como usted mencionó, son relevantes y son el día a día nuestro. El día a día de la familia pasa por el dengue, ¿no? La preocupación por el dengue. Hoy la mayor preocupación nuestra, y así lo han establecido las autoridades sanitarias, tanto de la provincia como de la nación, es el brote de dengue, no solamente en las Américas, sino también en la Argentina. De manera que todo el enfoque está destinado a abordar este problema. ¿Por qué hay más dengue que antes? ¿O es que antes no había difusión? No, se produce, estas enfermedades son epidémicas, es decir, se producen brotes epidémicos cada tanto, en este momento nosotros tenemos el mayor brote epidémico desde el año 1980 en las Américas, se han producido más de 3.250.000 casos entre el año pasado y lo que va de este año, y tiene que ver con cuestiones, digamos, regionales en cuanto a los enfoques sanitarios, enfoque de programas de salud, tiene que ver con, digamos, saneamiento, esto tiene que ver con la distribución de la población, tiene múltiples variables. Sí, digamos, los estados están obligados a tener acciones directas y acciones importantes en torno a la prevención. ¿Tiene usted un operativo especial para estos casos en el Hospital Rauschen? Bueno, nosotros tenemos, no solamente el hospital, sino que la provincia está, digamos, está en contingencia de dengue, se está capacitando y se ha capacitado al personal de salud para la asistencia de estos pacientes. El Hospital Rauschen es un hospital de referencia, pero no es donde deben ir todas las personas. El dengue es una enfermedad que hay que diagnosticarla a tiempo, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, se hace en el primer nivel de atención y la mayoría de los pacientes pueden atenderse en el primer nivel de atención. Cuando habla de primer nivel de atención, ¿habla de un consultorio externo? Estoy hablando de atención primaria de salud, estos son dispensarios, centros de salud, digamos, de menor complejidad pueden atender y deberían atender personas con sospecha de dengue. La enfermedad, digamos, si bien es compleja, es fácilmente tratable y si bien tiene distintas etapas y distinta gravedad, el tratamiento precoz, el abordaje precoz impide que el paciente pase a hacer un dengue grave, que es el problema y que puede llevar a la muerte. Siempre consultando a un médico, ¿no? Lo más importante es que ante síntomas como fiebre, dolor retroocular, cefalea, el paciente, dolor de cabeza, malestar de gastrointestinales, consulte al médico. Vamos a escuchar a mi compañera, que además es mamá de una beba, o sea que más riesgos debe tener o más preocupaciones en realidad. Tal cual, bueno. Quería ahondar en esto, en los síntomas, porque uno tal vez tiene esos síntomas pero no se dio cuenta que le picó un mosquito o cómo lo relaciona y que puede llegar a ser dengue. En realidad, digamos, la fiebre es el signo más importante para consultar al médico. En este momento que estamos en contingencia de dos enfermedades, es decir, preocupados por dos enfermedades, que es el dengue y el sarampión, cualquier cuadro febril, con o sin compromiso respiratorio, con o sin dolor de cabeza, la indicación es que la persona consulte rápidamente al profesional de salud. ¿Fiebre de cuánto? No importa la fiebre. No tiene, digamos, no hay un parámetro muy técnico la fiebre hasta qué nivel. El paciente con fiebre, sensación febril, más si ha estado en contacto con zonas donde circula el mosquito, debe concurrir. Hay que recordar también que el mosquito es un insecto de hábito domiciliario. El mosquito no pica en lugares abiertos, no pica en la calle, puede ser, pero la mayoría de las picaduras, el 90%, ocurre en el domicilio. Es un mosquito de hábito domiciliario. Por lo tanto, todo lo que es preventivo debe ocurrir en la casa. Y los síntomas, uno no necesariamente en este momento debe haber ido a una zona donde haya dengue, sino que el solo hecho de tener fiebre en este momento debe llevar a la persona a concurrir al médico. A tomar las precauciones del caso. Y después otro tema, sobre todo la familia, los niños, es la proliferación de alacranes en la ciudad que genera también complicaciones. ¿Eso tiene más que ver con la higiene? En realidad el problema del alacrán es mucho más complejo, porque si bien tiene que ver con la higiene, con la acumulación de basura, nosotros tenemos zonas en Córdoba donde no hay acumulación de basura y hay proliferación importante de alacranes. Los alacranes tienen una vida, digamos, determinada, se alimentan de determinadas cosas, por lo tanto, las recomendaciones, sí, no acumular basuras, no acumular basura que atraiga al alacrán, es decir, olores fuertes como cáscara de banana, cebolla, todas estas cosas. Pero otra cuestión del alacrán es que es el predador natural de la cucaracha. Entonces, como regla general, tratar de reducir la población de cucaracha en los domicilios y tratar de tomar medidas prácticas y baratas, que es tapar los resumideros con rejillas adecuadas para que no pase el alacrán y evitar los zapatos tirados en el patio, que las personas anden descalzo por la casa, sobre todo los niños, y sobre todo en horas de la noche, porque muchas veces el alacrán tiene hábito nocturno. Ah, es un animal de... La mayoría de las veces tiene hábito nocturno. Entonces, si bien pica durante todo el día, pero es un animal que busca la oscuridad, que sale mejor en la oscuridad, que busca lugares húmedos, por eso muchas veces está dentro del calzado. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Claro. Doc, otro tema que tratamos a fines del año pasado, que llamaba la atención, y usted que está en el Rawson, era la cantidad de sífilis que hay en Córdoba. ¿Cuál es la situación de este 2020? Y tal vez, ¿por qué no se hace tanta campaña para algo que tal vez es más cotidiano que un coronavirus? Bien. Bueno, en el Hospital Rawson funciona el programa de VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales. Este programa, sobre todo el programa de ITS, es un programa que empezó a funcionar en el año 2004, en forma permanente, con capacitación y difusión. Le diría que es la única provincia que tiene un programa de este tipo, de infecciones de transmisión sexual, con actividades sostenidas en el tiempo, con capacitación y trabajo en red. El trabajo en red, en términos sanitarios, es muy importante. Hablo de esto porque yo soy uno de los fundadores de esa red de ITS. Y lo que sucede en todo el mundo, cuando uno busca la sífilis, la encuentra. Es una enfermedad que es silente, que tiene distintas etapas, muchas veces se diagnostica con un análisis. Por lo tanto, cuando uno establece medidas sanitarias para buscar las infecciones de transmisión sexual, las encuentra. Nosotros hacemos muchas veces referencia al modelo del iceberg, es decir, las infecciones de transmisión sexual tienen una punta que se ve, pero la mayor porción de las infecciones de transmisión sexual no se ven. Cuando nosotros las salimos a buscar, las encontramos. Y, lógicamente, cuando uno sale a buscar, esto sucede en todos los lugares, uno encuentra más sífilis. También tiene que ver con la prevención. En los últimos años se han relajado las medidas preventivas. Otra cuestión es la educación sexual a nivel escolar. Eso es muy importante porque la educación sexual no solamente previene embarazos no planificados, no deseados, sino las infecciones de transmisión sexual. La promoción social del uso del preservativo y la sensibilización en los grupos de riesgo. Bueno, probablemente en los últimos años, por distintas razones, por políticas sanitarias, no se ha desarrollado y puede haber un repunte de la sífilis. Bueno, lo hemos paseado por todo el rincón de la enfermedad de infecto contagioso. Es un examen, ya le doy la librería. Desde ya, muchísimas gracias, doctor. Pero son temas que preocupan a la familia, ¿no? Y es muy bueno eso. Es muy bueno porque esto es una forma de sensibilizar y poner en alerta la población. En alerta, no en pánico y lo más importante en este momento para nosotros es la prevención del dengue. Recordar que es un mojito de hábito domiciliario y que se críe en pequeños reservorios de agua. Por lo tanto, se recomienda floreros con agua. Las flores son muy lindas, pero cambiarla todos los días. Y evitar pequeños acúmulos de agua que es donde pone la larva en mojito. ¡Gracias! ¡Gracias!